Hola a toda la comunidad sorda de Colombia. Para la Federación Nacional de Sordos, es una alegría darles esta noticia. Tenemos una nueva asociación afiliada a la federación. Para nosotros es muy, muy importante, pues sabemos que eso contribuye a que tengamos el fortalecimiento de nuestra institución y además el crecimiento de nuestra comunidad. Veamos de dónde viene esta asociación nueva. Y también quiero presentarles a su presidente. También quiero que nos indiquen cuál es la seña que se usa para esta asociación. Preséntate, por favor. Hola, muy buenas. Mucho gusto. Soy César Vanegas. Esta es mi seña. Y soy el presidente de la Asociación de Sordos de Boyacá. Esta es la seña. Y el nombre de nuestra asociación es Azor Boy. Un gusto. Excelente. Tenemos una nueva asociación desde Boyacá. Hace tiempo queríamos que desde esta región se afiliara a una asociación. El Consejo Directivo aprobó la integración de esta asociación. Quisiéramos que nos contaras por qué quisieron afiliarse a la federación. Bueno, nos pareció muy importante para que se pudiera conocer desde las personas de Boyacá cómo es el acontecer nacional, las situaciones nuevas que están sucediendo. Y pues para eso es muy importante poder estar con FENASCOL. Entonces, el deseo que ustedes tienen es trabajar en unión con toda Colombia, ¿verdad? Eso es lo importante para ustedes. Claro, claro que sí. Es muy importante para que juntos construyamos país. Por eso es que estamos muy contentos por darle la bienvenida a esta nueva asociación. Esta es su seña. Excelente. Estamos muy contentos de que la familia FENASCOL esté creciendo cada vez más de asociaciones empoderadas en Colombia. Bienvenidos. Felicitaciones. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Hasta una próxima. Hasta la próxima.